Un oficial de policía de Miami-Dade está acusado de ocultar dispositivos Apple AirTag en el automóvil de su exnovia para acosarla, según los registros de arresto. La policía arrestó formalmente a su colega Javier Magarín, de 27 años, en la oficina de víctimas especiales en el Doral el jueves, pero la investigación se remonta a meses atrás. Según los registros de arresto, el acoso comenzó el 20 de marzo, horas después de que la exnovia de Magarín rompiera con él y se mudara de su casa. El informe indica que la víctima escuchó un sonido proveniente de su vehículo que reconoció como un dispositivo Apple AirTag. Luego, la víctima fue a la sede del Distrito Noroeste en Miami Lakes para presentar un informe. Los investigadores finalmente descubrieron un dispositivo AirTag adherido al tren de rodaje de su vehículo oculto con cinta resistente. La policía solicitó registros y determinó que las AirTag pertenecían a Magarín. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario. Y en otras noticias, algunos legisladores estatales están pidiendo una sesión especial para abordar la violencia armada a la luz de los recientes tiroteos masivos en todo el país. El representante estatal Joseph Geller, demócrata de Miami-Dade, está enviando una carta a todos los legisladores estatales y al secretario de Estado de Florida para convocar una sesión especial para abordar la violencia armada. Esto se produce cuando la Cámara votó para aprobar un amplio paquete de legislación de control de armas llamado Ley de Protección de Nuestros Niños. Después de que los legisladores enfrentaran una intensa presión para actuar a raíz de los recientes tiroteos masivos, la medida aumentaría la edad legal para comprar ciertos rifles de percusión central semiautomáticos de 18 a 21 años, establecería nuevos delitos federales por tráfico de armas y por vender cargadores de gran capacidad. La solicitud pide regulaciones sobre revistas para rifles de alta capacidad, cerrando las lagunas para las verificaciones de antecedentes y ampliando las leyes de bandera roja. Y en entretenimiento se estrena una pesadilla animada, la película inclasificable animada de horror Mad God, donde una figura conocida como el asesino desciende de los cielos a un caso de pesadilla lleno de monstruos, titanes y crueldad. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. noticias cincuenta y siete, Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal cincuenta y siete punto TV. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera ciento cuatro punto uno FM y un c noventa AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. Cincuenta y siete Internacional. La TV que va contigo.